Vuelve a dírmelo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme Son lo imposible por hacerme fuerte Que es al mismo camino solo Vuelve, solo quiero que lo intentes No me digas que no necesitas suerte De verdad que necesitas que recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Si nunca te duele no estarás feliz Duele más tenerte que dejarte ir Prefiero lo siento que aún no sentir No compensa siempre quedarse aquí y huir Verá, dame, espero imaginar de mí Me dejaron ya por todo y fue por ti Hasta que momento sí se aprendí Hasta que momento se perderá el tiempo Solo por seguir Dicen que la buena tarda Yo llevo esperando tanto tiempo Que lo bueno no quiere venir Que hay palabras apropiadas Igual que existen personas Que no lo saben y son así Llamamos consejos a cualquier cosa Hasta que me de cuenta Que hasta quien te quiere te puede mentir Ya que todo el mundo te aconseja suficiente Para que sean lo que quieren pero no feliz Ahora me doy cuenta que caminas Que acaban en otras seis personas Que acaban en otras porque sí Ahora me doy cuenta que hay problemas Que resuelvan tanta gente Pero nunca lo resuelvan en mí Qué bonito ver que todo va bien Pero es que ni viéndolo bien Es la manera para verte a ti Aún no le sobra gente rota Y necesita verdad Personas fuertes que sepan unir Vuelve a decirme lo de siempre Quieres pero no puedes tenerme Todo imposible por hacerme fuerte Aquí está el mismo camino Solo vuelve Solo quiero que no intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas que recuerde Que las cosas que se cuidan No se tiran de repente No se tiran de repente Wo-oh-oh-oh 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 Wo-oh-oh-oh